La carrera popular solidaria de ayuda a los niños saharaui, la ya tradicional y conocida carrera de los niños saharaui de Linares, con la implicación siempre de la Asociación de Amigos del Sahara Libre, por eso su presidente nos acompaña, Paco Gutiérrez, y como no, siempre con la parte deportiva, con la parte motivadora de esta carrera, con la parte que ilusiona también, que es nuestro querido amigo José Antonio González Agüita, que siempre está implicado en estos eventos, ya sabéis que cuando se combina atletismo, con solidaridad, con colaboración y cuando hay un motivo por el que luchar, siempre está Agüita y evidentemente también está la Asociación de Amigos del Sahara Libre para algo tan particular como decimos, que es esta ya tradicional carrera en nuestra ciudad. Un evento que, como sabemos, sí implica esa competición deportiva, una competición sana en este caso también, pero que va a asumir todas las categorías, por tanto, durante este próximo domingo, día 29 de abril, en el Paseo de Linarejos, pues podemos disfrutar de todas las categorías, desde los más pequeños hasta los mayores, que ahora, pues Agüita os detallará con mucho más detalle esos detalles técnicos que tendrá, como siempre, esta carrera popular. Una carrera que es en su décima edición y, por tanto, creo que es una carrera que ya está más que asentada, una carrera que la gente de la ciudad la espera con deseo de participar y siempre mostrando ese cariz solidario que tiene, en este caso, la prueba. Hay que agradecer, como no, siempre a los patrocinadores, a la implicación de Policía Local, a los voluntarios del 28F, de Protección Civil, que son los que también, gracias a la organización y al soporte que da tanto la asociación como los méritos y el trabajo de Agüita y de quien colabora con él para sacar adelante esta prueba, pues hay que decir que cuando algo llega a la décima edición, pues ya da buena sintonía y da garantías de éxito en la organización. Algo que esperamos que este año, un año más, dentro de nuestras carreras, de las que ya hemos institucionalizado desde la Concejalía de Deportes, que ya la sentimos como las carreras de la gente y la carrera de la ciudad de Linares, pues esta es una de ellas, y esperamos ese llamamiento, hacemos desde aquí ese llamamiento para las inscripciones, para que se vayan la gente apuntando, sobre todo por ese cariz solidario que siempre se pretende dar desde la Asociación de Amigos del Sáhara Libre para esta prueba y evidentemente con el respaldo de la Concejalía de Deportes y para que todo salga con fluidez, que sea un éxito y que, como digo, pues ahora ya os detallará con los aspectos técnicos más concretos a Agüita. Así que muchas gracias y reitero ese llamamiento a la participación, a todos los clubes, tanto de Linares como del entorno, de la provincia, para que vengan corredores a disfrutar de algo tan bonito como una prueba, tan bonita como es esta, que todos los años esperamos. Muchas gracias. En la décima carrera solidaria de Andalucía en Ayuda a los Niños del Sáhar Agüí, y en primer lugar desde la organización y de la asociación queremos dar las gracias a todos los firmas comerciales que nos ayudan, a la protección civil, policía local, voluntario, y sobre todo a la Concejalía de Deportes, porque como he dicho otras veces, desde bien nacidos, desde agradecidos, porque sin ellos esta carrera no saldría adelante durante 10 años, porque la verdad que gracias a ellos en cartelería, en trofeos y en dorsales, en los que nos apoyan, porque pocos medios tenemos, se puede sacar esta carrera, porque sin la Concejalía y el apoyo de todos, pues no se saldría. Para mí es un orgullo presentar esta carrera, porque son días de años, y gracias también a Paco y a la asociación, porque hay años que muchas veces me cuesta sacar la carrera, incluso algunas veces me faltan fuerzas. Son ya muchos años haciendo la carrera, haciendo aletismo, y organizando esta carrera, y muchas veces me faltan fuerzas, porque es muy difícil sacarla adelante, por los pocos medios que hay. Y luego esta carrera se realiza, ¿por qué se realiza? Se realiza para ayudar a miles de niños y miles de familias que están viviendo en el desierto, en el desierto del Sáhara. Como sabéis, en el desierto no hay nada, hay muchas familias que no tienen nada, entonces esta carrera se hace para ayudar a estos niños que vengan, y mediante la asociación y los voluntarios de la asociación que están colaborando. ¿Cuándo se celebra? La carrera se celebra el día 29 de abril, a partir de las 10 y 45 de la mañana, en el Paseo de Linarejo. Las categorías que hay son Juvenil Junior, Absoluta, Veterano A, Veterano B y Veterano C, que serán la primera carrera. Son aproximadamente 7,5 kilómetros. La salida será a la altura de la Estación de Madrid, será Plaza Santa Margarita, Calle Julio Puré, Zona Safa, Gran Avenida de Andalucía, se gira a la izquierda de la Cabria, se sube a la Gran Avenida de Andalucía, Plaza Ayuntamiento, Pasaje del Comercio, Corredera San Marcos, llegamos a la Plaza Santa Margarita y se da una vuelta al paseo y se llega a Meta. A continuación se dará la salida a la categoría de Peques, que son 200 metros, son de 0 a 7 años, y el año pasado participaron muchos niños y son unos 200 metros en el centro del paseo. A continuación será la categoría Benjamín, luego categoría Levín, Infantil y luego categoría Cadete. El recorrido de las categorías de Benjamín a Cadete, pues son salida a la altura de la Estación de Madrid, se baja sobre la calle Cáctulo, Ariazo de la Virgen, y luego se sube por la calle La Cruz, se va al paseo y se entra por el centro, será unos 1.500 metros. Las descripciones ya están abiertas, y prácticamente la verdad es que ya están llegando muchos clubes de la provincia de San Ixito, también están respondiendo muy bien los compañeros aquí de los clubes de Linares, la gente de Linares y de todos sitios, que están invitados todos los clubes de la provincia, de aquí, de todos sitios, y la verdad es que la gente está respondiendo bastante. Las descripciones se hacen por correo electrónico joseau800gonzalez.com. La descripción son 3,50 euros, los mayores y niños negros. Se van a dar camisetas técnicas, hasta agotar asistencia, hablar de refrescos, regalos, va a haber degustación también de chucherías para todos los niños, va a haber también una fiesta de animación, bueno, que la verdad es que la carrera, vamos a intentar que salga todo bien. Es una carrera que su... este especial que tiene, que son ya de años haciéndola, es que vamos por todos los años, vamos por todos los centros escolares de Linares, que queremos dar las gracias a los centros escolares por su aportación, y vamos clase por clase, y hablándole a los niños de esa situación que están otros niños, que no tienen lo mismo que ellos tienen, y le animamos a que participe. Y la verdad es que todos los años los niños responden muy bien, y luego también nosotros no tenemos programas informáticos, porque también desde los 10 años lo hacemos manual, ¿por qué? Pues porque también tenemos pocos medios económicos, y queremos que eso es su significado, que esta carrera sea, que se haga como una carrera solidaria y que sea un día festivo. Las inscripciones también se están haciendo en Deporte Interesport, que es la calle Ganaeja, número 13, que es presencial, ¿vale? Entonces, pues serán trofeos a todos, a los tres primeros de cada categoría, y la verdad es que queremos invitar a todas las personas, y que es una carrera, pues, que está ya hecha, y la verdad que es un orgullo para mí, que presentarles con la asociación, también dar las gracias a la asociación, a todos los que están colorando, a Raúl, a los secretarios de allí, de la asociación, y a todos los que están colaborando, ¿vale? Dar las gracias a la Policía Local, Protección Civil, a la asociación 28 de Ferro, y a todas las firmas comerciales, y como he dicho, pues, a la Concijera de Deportes y a todas las firmas. Y ya, pues, nada, gracias a vosotros por estar aquí, porque les dais difusión, y se dan a conocer las carreras. Y también, por último, quiero también animar que este domingo, porque también hay otra carrera que se hace, que es la de la Fundación Provincial de Parkinson, para que la gente anime y participe, que es bueno, pues, que vaya habiendo carreras en Linares. Hay un viaje previsto para los campamentos, que es el martes, que me voy con dos equipos, uno de urología, que llevan más de 15 años visitando los campamentos, y haciendo sus operaciones, y un proyecto nuevo, que estaba prácticamente perdido, que es de Matrona. Y nos vamos el día 16, perdón, el día 17, y vamos hasta allí unos 8 o 9 días. La asociación agradece mucho la colaboración del ayuntamiento en el tema de la carrera, y en otras cosas. Estamos ahora mismo inmersos en el tema de la campaña de la caravana ya ha salido, y estamos ahora mismo con el tema de vacaciones en paz. Este es uno de los muchos eventos que tenemos organizados, el tema de Linares, la carrera, en Marmolejo vamos a celebrar la fiesta de la solidaridad dentro del mes de mayo, en Arjuna, un acto cultural, que es un teatro, también en el mes de mayo. hay una cosa nueva, que es en Jaén, en un taller, en una, bueno, un taller, las mujeres vamos a hacer unas 12 horas de esto de ponerse la uña, de embellecer la uña, de las mujeres vamos a hacer 12 horas, y lo que se recaude va a hacer para el proyecto Vacaciones en Paz. Y también vamos a hacer la fiesta de la solidaridad en una nave, donde nos vamos a reunir toda la familia, que traemos niños, y vamos a estar allí un día de comida, cada uno lleva lo que puede, y bueno, vamos a cambiar impresiones, ya se conoce la familia, y todo esto. En Alcalá hemos hecho, acabamos de hacer un teatro, un acto cultural, donde el teatro de Alcalá-La Real se llenó e incluye, tuvo que quedar gente fuera. Una jornada, bueno, un festival flamenco que se va a hacer en Jodas y en el Castillo de Locubí, en fin, esto es, todo esto viene porque necesitamos familia y nuestro objetivo este año es de traernos 70 niños. Las condiciones cada vez son más lamentables en los campamentos, como ha dicho Agüita, pero cada vez la situación es más lamentable, la situación política en los campamentos avanza muy lentamente, acabamos de perder una persona muy importante en el conflicto, que es el embajador del Frente Polisario en Naciones Unidas, el amigo Buhari, que hace que se enterró el domingo pasado. En fin, hemos estado en Nueva Lejos, en el ayuntamiento, el viernes vamos a Chilueva, en fin, estamos recorriendo prácticamente toda la provincia y lo que queremos es que nuestro objetivo se cumpla de traernos los 70 niños. Que tenemos más familias, pues traeríamos más niños. Lo que sí no quisiéramos es tener que dejarnos ningún niño en los campamentos porque con esto del cambio climático este, pues ya estamos viendo que no se puede echar, no puede hacer ninguno cálculo porque te dispara, ¿no? Mira el invierno que llevamos y parece ser que el verano va a ser bastante caluroso. Ya allí estamos, me han dicho que están ya rozando los 40 grados en el mes de abril. En fin, nuestro trabajo es ayudarle a los agaracuis y esperamos y como así va a ser la colaboración del Ayuntamiento de Linares y de las concejalías donde nosotros tocamos en la puerta siempre se suele abrir y en concreto ahora mismo la de la de deportes que es la que tenemos aquí pues no hemos tenido ningún problema en estos 10 años y los otros últimos años pues el amigo Rafa de San Pedro nos está echando una mano muy importante y bueno pues que me voy por los campamentos y cuando venga porque el amigo Agüita quería que la carrera se celebra el día 23 y yo le dije que me pillaba allí y entonces ha cogido por referencia a mí y la ha retrasado sin contar con nadie porque yo me enteré antes de ayer que estaba ya retrasado por mí. La urología consiste en que antes de ir nos tenemos que poner de acuerdo a nivel nacional para el tema del quirófano para que cuando vaya allí esté el quirófano libre para la comisión de Jaén concretamente de Linares ¿no? Entonces unas veces hay más intervenciones otras veces hay menos pero lo que hay es un proceso ya de ir preparando a los enfermos para cuando haya las intervenciones pues que estén ya todos programados. El año pasado se hicieron 49 intervenciones y se visitaron más de 100 personas 125 y en el de Matrona pues tenemos el día 18 un encuentro con el ministro Mohamed Lamín y con el director de la escuela de enfermería señor Musa el día 18 y este proyecto es que estaba prácticamente perdido y vinieron en busca mía unas matronas chicas de Carmona y bueno pues el proyecto se va a poner en marcha en el campamento más lejano que hay que es Douglas ¿no? y entonces pues vamos a empezar por la formación de la formación técnica de las mujeres y hombres que van a asistir en los partos y bueno pues no sabemos queremos llegar unas 10 o 12 personas en formación y en el tiempo pues que se vaya manteniendo y que vaya durando bastante tiempo porque allí el tema este de los nacimientos de los chiquillos pues están saliendo alguna vez que otra salen de formación de los chiquillos que van a asistir y que van a asistir y que van a asistir y que van a asistir